Vamos a verlo chicos, vamos a ver qué onda la casita nueva de Shoguitas Bienvenidos Llevamos mucho tiempo esperando Sé que hemos tenido mucho hype a lo largo del tiempo Sé que incluso había gente que creía que esto era mentira Y lo entiendo, lo entiendo porque esto ha tardado mucho en llegar hasta el punto en el que está Pero os puedo prometer y prometo Que ha valido la pena Porque lo que vais a ver aquí, oh, no es una casa cualquiera Es la casa de un puto pro Dice cuánto le salió la casa, al final no me lo digan Gracias chicos Che, ese teclado, qué onda boludo, ese teclado de mierda Le guardé mal teclado, viste Pero qué onda, parece un teclado anti agua del que yo tenía en 2009 boludo Está increíble, muy lindo Es mi humilde morada Esto, de hecho, os voy a comentar que esto antes eran dos habitaciones y un salón chiquitito Que era solamente rollo este trozo Pero lo hemos convertido en un salón súper amplio Porque aquí es donde quiero no solamente pasar todo mi día a día En un sitio más amplio en el que poder respirar En el que poder mirar por la ventana En el que poder tener más luz y no la ratonera en la que estaba Sino porque además Desde aquí Desde este objetivo Se ve todo En el 2024 vamos a hacer historia Y quiero que este objetivo Vea todo esto Y no la esquinita en la que estaba metido Sino que se vea absolutamente todo Y esto es un poco el principio No sé si os fijáis que hay mucha iluminación Hay mucha iluminación Porque esto va a ser una casa y un plató Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener esto Que es todo el sistema de streaming normal Que este es el doble PC que me ha montado Nate Tengo aquí unos Amigos gigantes Es loco que sea más grande de lo normal Porque hay dos PC dentro de uno Pero digo Qué locura, amigo Mira el lado comparado con la Play 5, boludo Enorme Unos cascos provisionales Que no sé si eran los que utilice o no Porque ¿Cuánto pesará eso, boludo? ¿50 kilos? Yo puedo vivir adentro de esa PC si me adopta 100% puedo vivir adentro de ese gabinete Estoy segurísimo Ahí me pongo yo mi PC, tranqui Los viejos auris Hemos hecho historia Pero es tiempo de volar Quizás nos volvamos a ver En otra vida Gracias Mirad los llenos de mierda que están Están reventados Dios Y eso que los cambiaba cada poco tiempo Cada 8 meses, 10 meses los cambiaba Hombre, claro No los voy a cambiar cada mes Y bueno Aquí podéis ya ver, intuir Que hay un micrófono aquí Con forma de enorme barracuda Me captará cuando esté aquí grabando normal Y luego tendremos otra movida Que es esto Estos tres son tres petacas Tres dispositivos con los que poder grabar en toda la casa Está revivido O sea, para cuando esté solo O para cuando esté con compañía En la que tengo Conexión con el ordenador Desde cualquier sitio del edificio Es decir, yo me puedo mover donde quiera Y me vais a estar escuchando Y voy a tener todo el dispositivo Haré un vídeo especial Solo enseñándoos todo el tema del setup Porque la setup es una movida Si os dais cuenta Hay mucha luminosidad Y la luminosidad significa Igual yo el otro vídeo lo vi Vi que tiene un montón de cámaras en todos lados Con micrófonos para moverse Es literalmente el sueño de cualquier streamer O sea, imaginate Porque, por ejemplo Vos vas a cocinar Y tengo una paja Tiene que hacer todo Como yo Y ponerle Tuve que mover todo Hacer quilombo Imaginate Si prestás un botón Y ya estás en la cocina Y se te ve bien Se te escucha bien Todo perfecto Ya seteado de antemano Es increíble, amigo Posta es el sueño de cualquier streamer O sea, es como que se hizo La casa perfecta para streamer Y lo banco una banda Se hizo literalmente La casa perfecta para ser streamer Que quiero tener luz de ambientación Luz de ambientación Para que haya un buen nivel de grabación ¿Y por qué quiero un buen nivel de grabación? Porque como podéis ver Ahí hay una cámara Pero ahí hay otra Esa cámara que está aquí en el fondo Es una cámara que va a rotar Por aquí Dependiendo de lo que yo haga Por ejemplo Si yo pongo la cámara aquí Justo en este sitio Y me enfoco al sofá Pues me vais a poder ver Mientras yo puedo jugar En la televisión ¡Qué viola! Cuando oriente la televisión Hacia el sofá Voy a poder estar jugando Y me voy a poder grabar a mí mismo Y también La televisión Ah, pero la tele está conectada A su PC ¿No? Porque tiene todo Windows abierto Con OBS y todo Va a poder rotar Porque si os fijáis Esto es un fondo De un ordenador ¿Cómo concha la conectó? ¿Inalámbrico o con cable? ¿Con cable no tiene que ser? ¡A la verga! ¡Se la revivió! Que es mi ordenador de producción En el que yo poderme ver a mí mismo Si cambio esta misma cámara De las que os acabo de hablar Es increíble Es totalmente increíble Para grabar Si lo podéis enfocar desde aquí Será el programa De cocina Es increíble Que lo montaré Desde esta Desde esta cocina espectacular Que hemos montado Y que ha quedado increíble Tiene una cámara pegada en el techo Tiene una cámara acá pegada en el techo Con dos luces acá Dos luces de las buenas acá Esta casa es una puta locura chicos Es literalmente la casa Del sueño de cualquier streamer Es una puta locura Si os dais cuenta Ahí arriba También hay una cámara Y si os dais cuenta Todo el techo Son luces ¿Cuál es la nariz? Luces de ambientación Con las que poder ver Todo lo que sucede Y que Digamos que la cara Te quede con la luminosidad perfecta Con la que poder Pues hacer grabaciones profesionales Y este será el sitio En el que tendremos Cámara cenital Cámara frontal Cámara diagonal Y Además de todo eso Desde el ordenador Yo en OBS Siempre puedo Cuando yo quiera Con una tecla Y dándole aquí Ver en directo Lo que grabo ¡Pum! Y me lo mando a la televisión Y ahí estáis viendo Todo lo que yo estoy haciendo en directo Para yo poder realizar Y grabar al mismo tiempo Todo lo que yo hago ¿Entendéis? Esto es la hostia Y desde ahí podéis ver el setup Y lo podéis ver todo Al mismo tiempo Esto es Es una pasada Lo tengo aquí preparado Porque esto me va a dar mucho dinamismo ¿Cómo con jazz eso? ...en los streams Para hacer cosas chulas Y para poder enseñarnos cosas de casa también Y esto es un poco lo que será el salón Que es Digamos la entrada de la casa Eso es de lo más fácil de hacer, ¿no? Sí Pero claro Hay más cosas Tendré algún sitio para dormir Algún sitio para Para poder estar Algún sitio para entrenar Copium Estos son todo Simplemente armarios En los que tengo guardados Un montón de cosas de tecnología Mantas Cosas así Que estoy empezando a rellenar Y aquí está el primer baño ¡No, bueno! Muy bonito Con doble Con doble ¿Cómo se llama? Con doble grifo Para que puedan estar dos personas Al mismo tiempo Con bañera Estuve a punto de hacer Yo puedo vivir en ese baño De pie Pero Al final decidí dejar esta así Por no cambiarla Y por tener una bañera también Yo que sé Por los críos Dentro de 20 años Pero no, no Lo tengo ahí Por si acaso Pero en principio Este es el baño de De invitados Y luego ¡Ah! De invitados Oh, boy Entramos en lo que es Mi habitación ¡Qué lindo! ¡No, bueno! Grande Y no la ratonera En la que vivo Podéis venir por aquí Porque así podéis ver El pedazo de ropero Desmonté el ropero entero Que era un ropero típico El típico ropero Que es cerrado Con puertas de cristal Aunque se vea a través Pero da igual Es cerrado Lo quité Se me va a llenar de polvo Y tal Pero me da absolutamente igual Y lo hice uno Solamente Exterior Digamos Que no tengas que guardar Nada dentro de nada Y por supuesto Buena idea Un buen cristal Para poder Probarte la ropa Pórate unos zapatos Lo que sea Pues podértelo poner En plan Bien y tal Y luego Aquí como estáis viendo Justo encima mío Hay una movida Que es esta Y es que arriba Tengo una televisión Que aún no está Tiene aún algún plástico Y alguna cosa Porque no la he No la he terminado Y tal Y yo no creo Que la vaya a usar mucho Porque no No tengo pensado Ponerme a ver Muchas películas Y tal En cama Y tal Pero es la pantalla En la que poder Pues verme una peli O verme lo que sea Y esta sería mi habitación Soltero de oro Y dueño del funk Y este es la El baño Claro Porque tendré que tener un baño Me suena la cura esta casa Este baño sí que lo hice de pie Porque no me gustan las bañeras Mira tiene videl Tú echarme de pie Pum Acicalarme No sé qué Champú gel Y pum Y ya salgo de pie Y me quito todo Porque es hasta menos peligroso Es que las bañeras son peligrosas Y esto no es nada peligroso Además le puse un suelo Un suelo que creo que es de pizarra O algo así Que sea Usan bidete en España Y quieren muy bien los pies Y es súper bueno Para que sea Prácticamente imposible Que puedas resbalarte O lo que sea Sino que es muy seguro Y con la típica Con la típica Ducha arriba Grande Para en plan de hotel Qué buena ducha Que te empape bien Y que sea agradable Eso sería un poquito Mi baño Que también También tiene de nuevo Dos grifos Por si acaso Los tengo puestos Por si acaso Y la ducha En plan En plan En grande Y aquí un calentador De toallas Y aquí un bidet ¿Por qué tengo bidet? Si en España no se utiliza Ah mira No, no se usa Porque a lo mejor Algún día se utiliza Y aquí está La habitación de invitados Que es la Como habéis visto Solamente hay dos habitaciones Son Chivas la habitación de invitados Es una locura Tiene una re tele O tipo una cama Dos plazas Tipo La habitación de invitados Es mejor que toda mi casa entera La habitación de mi De mi De mi vida La habitación en la que yo voy a vivir a diario Y luego tenemos esta habitación Que es la habitación de invitados Para que vengan mis padres Para que vengan amigos Para lo que sea Con una cama también muy mullidita Y muy fantástica Una tele El aire acondicionado Es una habitación Con un tamaño ideal Yo creo Para vivir Y para invitados Es una locura Y con una Con un detalle muy bonito Que es Este baño Es un baño Es un baño súper súper bonito Diseñado todo 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 Para mí Es una idea Que lindo baño Boludo What Tuve de hacerlo así Junto con mi diseñadora Que mi diseñadora Es una crack Carlota Que me echó una mano De la leche Con montar todo esto Y lo guapo Es que mirad Como es La ducha La ducha Mirad Es así Está guapa Lo echa arriba Es increíble Bonito En el que En el que Hay mucho espacio Para poder Lavarte y tal Y estar cómodo Y luego vuelves aquí Y ya pues Te haces los detalles Que quieras Hola Shokas Me invitas a tu casa Yo me quedo ahí En la habitación de invitados Y nada Y vivo ahí un tipito Si no tenés problema Me invitas por favor Retoca A mí mira lo que hice Eso boludo Es una locura Queda perfecto Está muy guapo este baño La verdad Este baño de invitados Es la polla A mí me flipa Y además todos Con tonos oscuros Yo me quedo en el baño No tengo problema Si me tiro ahí Un almohadón Ni siquiera Me tiro ahí en el baño Y me quedo re dormido Ponga Un poco en la casa Para que no sea toda igual Me encanta este baño Es re lindo Re lindo Re 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 Y ahora Nos vamos a la segunda parte De esto Que lo tenemos por aquí Montado Y que os va Oye Esto ha quedado guapísimo Uff Esto ha quedado muy guapo Las luces Quedan bien Y aquí Estamos ya en el pisito de arriba Que esto es todo Que lindo De cristal Súper bonito Para que se quedase más luminoso Que lindo Y nada Pues aquí Tenemos un pequeño Una pequeña cocina Digamos Porque como muchas veces Haremos barbacoas Y cosas fuera Pues para tener unas patatas fritas O lo que sea Algo pequeñito y tal Para lavar un plato O lo que sea Una pequeñita sala de estar Que también tiene una tele colgada Como la de Como la de La de la habitación Que os enseñé antes Pues esta es lo mismo Una tal Pero no la puedo bajar Porque se me quedó sin pila el mando Y no tengo pilas aquí en casa Che podemos ver la tele No flaco disculpa No tengo pilas Me quedé sin pilas Che tiene una tele toda picante Que se abría todo Y no tenía unas pilas Que salen un euro Tristemente no la puedo decir Pero bueno Es básicamente lo mismo Para utilizar aquí Y esta misma tele Se puede girar Y apuntar Hacia la terraza Y entonces Desde la terraza Podemos estar con los colegas Y tal Viendo algún partido de Champions O viendo Algún gran premio O alguna cosa Algún evento guapo Pues lo podemos ver Desde la terraza Tomando algo Tomando una birra Y verlo desde la terraza No sabía que en España Le decían birra también Mira Todo esto abierto Que os enseñaré ahora En dos minutos Y entonces Se puede rotar Que esa es un poco La clave Por lo que la colgué Del techo No la puse ahí De aquí Colgada solamente para aquí Porque esto es para la terraza Pensé que en España Le decían chela No sé por qué ¿Le dicen chela en España? Pero no sabía que le decían birra En España Chela es en México Ah, flashe Caña Ah, caña Eso me la confundí Caña Eso, eso Me la confundí No, chela no Tiene razón Caña ¿Y por qué dijo birra? Está re argentinizado El Shokas, boludo Tiene bidete Le dice birra En cualquier momento Y además pues para poder tenerla aquí O para estar aquí tumbado Viéndote alguna serie o tal Cuando terminas de entrenar O lo que sea Y estar aquí a gusto Y siempre No, mira lo que es ese gimnasio ¿Qué? Pero el segundo piso es gigante Hermano Efectivamente He dicho entrenar No, bueno Que desde aquí Le quiero dar las gracias Las gracias a Matrix Por haber formado parte de este proyecto De gimnasio y de entrenamiento Que voy a tener a lo largo de este próximo año Y de espero que toda mi vida Entrenando Como podré entrenar aquí Espalda Estaré entrenando por aquí Pectoral Tendré mancuernas Para entrenar hombro Para entrenar bíceps Pantebrazo Para entrenar lo que quiera Pectoral también Puedes entrenar de todo Con las mancuernas Un poquito de cardio Con la bici La bici de absoluto pro La verdad En la que voy a tener que darle un poquito He decidido hacer bici En vez de En vez de correr En vez de running y tal Pero creo que es un buen cardio Previo al entrenamiento Y es el que voy a hacer Es el que me ha recomendado mi entrenador Que de eso también tendréis un vídeo En cuanto empecemos Que será pues inminente En una, dos, tres semanas ya Empezará todo eso Y tenemos aquí La máquina de pierna Por supuesto Una máquina grande de pierna Y vamos a meter más cosas Pero he dicho Es que no quiero que toda Mi sala de arriba Sea un gimnasio O sea, quiero tener un gimnasio Con típico caucho Este neumático Así suavecito Por si se cae una mancuerna O lo que sea Un buen espejo Para hacer correctamente Los ejercicios De levantamiento Hacer la ejecución De la manera correcta Y fijarme en hacerlo bien Y con esto yo creo que Es más que suficiente Para entrenar Yo creo que me voy a poner Hasta arriba Y ahora ya no hay excusa Gaste cinco mil en la medusa Versace Qué locura, amigo Le quedó re lindo Y ahora Lo mejor de la casa No, bueno, no Pero ¿cuánto le salió Esta casa, man? ¿Lo dice? Ahora va Yo intuyo que Más de O sea, más de un millón No Pero mirá el lugar Más de dos millones Le salió seguro Seguro Bienvenidos a Madrid ¿2.2 millones? Ah, bueno, no te voy tan lejos Tanto tiempo A ver, yo para mí Siento sincero Es un montón 2.2 millones de euros Pero pensé que el tipo Debe estar en una zona Re linda de Madrid Y está en un departamento Increíble Además Si sos streamer Te conviene estar en un departamento ¿Por qué? Porque los departamentos Tienen seguridad Y vos tenés todo en tu casa Si estás en una casa Estás más regalado En cambio en un departamento Estás mucho más safe Lo banco, lo banco O sea, es un montón 2.2 millones de euros Pero pensá que Es multimillonario O sea, es una buena inversión Para su trabajo Y para su salud mental Y para todo Es una buena inversión Hemos conseguido ¿Cuánto hemos tenido que hacer? ¿Y cuántos años Hemos tenido que trabajar Para poder cumplir este sueño? La verdad Uf De todos los sueños Que teníamos cuando empezamos Y que al final Pues los hemos conseguido Tíos Y aquí estamos Qué locura Y aquí estamos, tíos Espectacular, la verdad Muy, muy, muy bonito Se vería mejor que un día soleado Yo el primer día Que vine a este piso Hacía un sol que flipas Porque ya fue a finales Del verano pasado La primera vez que lo vi Y fuá Cuando vi esto Me enamoré Porque se ve todo Madrid Tío, es la hostia Y me hubiese gustado más No grabarlo en un día nublado Pero claro Es que estamos en enero Es que es lo que hay O sea Y luego por aquí Por otro lado Tenemos esta parte Que no se ve igual Que está cerrada En la que se está Más calentito En la que Aún no los hay Pero vamos a tener Varios calofactores Y Esto está aún sin preparar Y todo Tenemos que terminar De pulir el suelo Porque la casa No está del todo Del todo Terminada Quedan algunos detalles Pero bueno Tenemos aquí Una zona chill En la que podete sentar A tomar alguna copa Ahí vamos a poner Un pequeño frigorífico Y un calefactor Para que esto esté Más calentito aún Y es una zona No sauna Pero es una zona Para estar en invierno Que no haga tanto frío O sea Que esté más cómodo Para tomar una copa Para comer algo O para estar aquí De Chile Y tal Disfrutando de las vistas Y estando a gusto Y esto es un poco La joya de la corona Iba a decir Que le falta una piletita Bueno sí Pero estoy seguro Que debe tener una pileta Al edificio Se debe haber ido Al edificio De los más caros De Madrid O sea No creo que se haya comprado Este edepto En un edificio Todo cogido ¿Entendés? O sea El chabón debe haber ido A un edificio Increíble Que debe ser De gente De mucha guita O sea Para mí se debe haber ido A un ejemplo De ¿Cómo se llama esto? A un ejemplo De los que están acá En Puerto Madero ¿Viste? Que el dueño de arriba De todo es Messi Y para mí se debe haber ido A uno así Pero en Madrid ¿Entendés? O sea Supongo yo que debe haber ido Al mejor O al uno de los mejores Y hasta aquí Mi casa Espero que Espero que os haya gustado Espero que haya cumplido Vuestras expectativas Todo lo gordo de la casa Está por venir En los directos Porque al fin y al cabo Esta casa está hecha Para hacer directos Y esto no es un directo Esto solamente es un poco Un show Iniciador De lo que va a venir A partir Felicidades boludina Y che que locura Que locura amigo Me re gustó Me re gustó Muy buena la casa La verdad boludo Me sorprendió No esperaba que tenga tantas cosas Yo lo banco Yo lo banco En A ver Debe haber gastado Mucho más de 2 millones de dólares Porque Hacer todo lo que hizo Pensé que tiró paredes abajo Le iba a haber costado Un huevo más Pero Pero yo lo banco Me parece una buena inversión Tipo Porque no es que Él es una persona Que trabaja fuera de su casa Entonces Se compra una casa Pero vive súper poco Él Literalmente Como cualquier streamer Vivís Todo el día En tu casa O sea Literalmente Vivís en tu casa 24-7 No es como una persona Que tiene un trabajo Fuera de su casa Entonces yo banco Tener una Yo banco Tener una A invertir bien En una buena casa Y hacerla toda zarpada Y lo hizo Lo hizo La verdad está muy bueno Yo creo que siento Como que es la casa Del sueño de cualquier streamer O sea Literal Es una locura Es una puta locura Está muy piola Está muy muy piola Viene ahí Viene ahí La verdad está muy Está muy buena La verdad está muy buena